De hecho, para los jóvenes que han dejado truncos sus estudios y que por ello no se les permite oportunidades de empleo, digamos en equidad, con quienes ya concluyeron sus estudios, hemos implementado algunas acciones, como es el caso de Juventud Activa, que lo aperturamos hace un par de meses. Se incorporaron más de 1.200 jóvenes, entonces estamos hablando de que sí hay ganas de trabajar por parte de la mayoría de estos jóvenes y que debemos de generar las condiciones para que puedan tener espacios laborales porque seguimos considerando a los jóvenes, sobre todo del medio urbano, como un grupo vulnerable, precisamente porque en las ciudades no tenemos suficientes programas de atención para captar esta mano de obra, este talento que ellos tienen y debemos como sociedad darles la oportunidad de que puedan desempeñarse de la mejor manera desde el punto de vista laboral. Además, en estos programas tenemos convenios con el IDEA para que ellos puedan concluir sus estudios en lo que se están capacitando en la práctica laboral y al concluir sus estudios tengan expectativas de mejoría, no solamente en el ámbito laboral, sino también salarial. ¿De qué porcentaje estamos hablando de los que ya no buscan trabajo? Yo pensaría que se trata de un 15 a un 30% más o menos, así es, que debemos de estar revisando cuáles son las circunstancias, insisto, para que podamos generarles condiciones de un desarrollo laboral que les permita su incorporación a la sociedad desde un punto de vista productivo. Muchos alcaldes se acaban de entrar, se están quejando del problema de las demandas que tienen ahorita y que no tienen recursos ni les dejaron sus antecesores los fondos que usted alguna vez habló. ¿Qué reportes tiene y qué tan conflictiva ha sido esta transición con estos alcaldes? No ha sido sencilla la transición. Yo he visto en algunos medios de comunicación que no solamente hay temas dependientes en el asunto de extrabajadores. Hay algunos otros adeudos que, cuando menos a mí me han manifestado, algunos Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, Proveedores, etc. En lo que respecta a los extrabajadores, nosotros estamos platicando con ellos para que no vayan a tomar medidas que les generen más problemas de los que actualmente ya se tienen, que sean mesurados a la hora de tomar decisiones en los cambios que van a hacerse, porque los cambios deberán de ir aparejados con el respeto a los derechos de los trabajadores y también con fondos presupuestales suficientes para la cobertura de estas indemnizaciones, siempre sujeto, claro, a las negociaciones que la propia ley prevé. Sin embargo, nosotros hemos visto que ellos han entendido el mensaje que están dando los pasos de manera precisa para evitar generarse más problemas a las administraciones y seguimos nosotros platicando con ellos para que una vez que se estabilicen las finanzas municipales continuar con los procesos de negociación con los extrabajadores hasta antes de su administración.